Hola a todos y nos vamos al mundo del anime y es que Toy Animation reveló en lo que es la Expo Listen 2023 y eso fue en Las Vegas lo que son los próximos planes que tendrá para lo que es el marketing aquí en Latinoamérica nos ha revelado muchas cosas muy interesantes y pues otras cosas que tal vez nos sorprendió al escuchar que Toy Animation va a estar trabajando con ellas vamos a empezar con Otsu, la compañía de tiendas Otsu se nos ha revelado que tendrá mercancía de Senseya oficial de parte de Toy Animation exclusiva así es, va a ser esta mercancía exclusiva que vas a poder encontrar de los caballeros de Zoyaco en Otsu en México otro, vamos con las siguientes marcas que es PityCast y esta compañía que se dedica a hacer pues algunas cosillas interesantes va a tener una colección que ya la puedes comprar de lo que es Digimon, también lo que es Dragon Ball, Senseya y One Piece entre ellas va a ser termos, accesorios, camisetas, pantalones y unas cuantas pijamas las cuales esta compañía llamada PityCast va a estar trabajando con Toy Animation entonces, ¿qué te parece? Están muy buenas, van a valer como unos 15, 20 dólares aproximadamente y vamos con el pollo campero, este pollo campero se nos ha revelado que será en Guatemala, Honduras el sábado y Ecuador la cual vas a poder conseguir estos 4 juguetes de Dragon Ball Super entonces lo vas a poder encontrar en lo que es la concha infantil y también continuando con Lory in the Sky va a tener una colaboración que ya está disponible desde febrero de 2023 de Sailor Moon, donde vas a conseguir posbotas, chamadas, bolsas para dama y tenis y otra colaboración que tendrá Toy Animation sería Iron Studios que tendrá algunas estatuas o figuras de los caballeros zodiacos esta es la primera figura que han lanzado y las tendremos próximamente para todos ustedes y por último tendremos una colaboración especial con Hawainas ok, esta compañía tendrá una colaboración especial la cual van a ser unas pequeñas sandalias de One Piece y serán lanzadas solamente en Estados Unidos, Brasil y pues la verdad, ¿qué te parece? la verdad, se oyen bastante interesantes estas nuevas colaboraciones que podríamos hacer en contra en los próximos meses ya aunque algunas, lo que es Piticast ya las tiene disponibles en su tienda virtual en su tienda online, entonces, lo que es el pollo todavía no se ha lanzado cuando llegará a las piezas lo que es las cosas de Sailor Moon en la tienda, todavía no hay fecha hay un estudio que ya está disponible por si te interesa y lo de Guanainas no, Jabainas todavía tampoco está disponible entonces, ¿qué te parece? ¿te parece bien? vas a estar consiguiendo estos nuevos juguetes accesorios, coleccionables de parte de Toy Animation oficiales de sus plataformas y página de internet ustedes sabrán que ahorita Toy Animation está metiéndole porque posiblemente tendremos un gran apoyo con lo que han sido los anteriores lanzamientos en TN del anime Toy Animation ha visto que es un buen mercado eso es muy bueno, la verdad Toy Animation está viendo que es un buen mercado traer cosas de anime objetos, accesorios, colaboraciones y muchas cosas más entonces yo creo que eso ha sido uno de los plus en este 2023 donde vamos a poder ver pues muchas, muchas cosas que vamos a poder ver de Toy Animation y todo lo que son sus franquicias sus licencias y todo porque vamos a traer como sabrán no solamente se ha hecho eso sino que actualmente están los caballeros Toy Animation en Azteca 7 está One Piece está Dragon Ball Super Dragon Ball Z las películas Toy en Azteca 7 y eso ha hecho que Toy Animation ya no deje de decir ya sabes que México, Latinoamérica no conviene sino al contrario está diciendo ya sabes que es un buen mercado vamos a intentar vamos a traer más contenido más proyectos más colaboraciones para todos nosotros quitando lo que es McDonald's ya saben que McDonald's siempre tiene colaboraciones con Pokémon pero eso es de parte de Nintendo espero que te haya gustado esta noticia y si quieres saber más noticias sobre el mundo del anime videojuegos tecnología y muchas cosas más nos vemos en el siguiente video no se olvide de suscribirte hasta la próxima adiós